Miércoles, segunda semana del tiempo ordinario. Jesús prioriza la dignidad de la persona y cura en sábado. Marcos 3, del 1 al 6. ¿Está permitido hacer el bien? Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada, pero algunos estaban observando para ver si los sanaba Jesús en sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte en pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó, ¿qué nos permite la ley? ¿Hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado y muy apenado por su ceguera y dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. En primer lugar, la vida y la dignificación de la persona está en primer lugar. Otro sábado, Jesús se encuentra en la sinagoga con un hombre que tenía la mano paralizada. Al sentir que algunos le espían para ver si cura en sábado, pregunta a sus interlocutores, ¿qué nos permite la ley? ¿Hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Ellos se quedan callados. Y él, indignado y apenado por la ceguera de ellos, pide al enfermo que enderece su mano paralizada y se la cura. Jesús les hace ver que esas personas excluidas por ellos por su enfermedad, defectos o pobreza, son los preferidos de Dios y que han de ser atendidos con premura para que recuperen su dignidad. Pues como les había dicho en ocasión anterior, el sábado ha sido hecho para el hombre. Frente al modo legalista de interpretar la religión o la relación con Dios, Jesús quiere dejar bien claro que la salvación no es una cuestión de práctica de normativas legales, sino de una relación personal y amorosa con Dios. Las normas son una ayuda para facilitar esa relación, pero no tienen de ninguna manera valor absoluto. En segundo lugar, se unen para eliminarlo. Al priorizar la vida y dignidad de los necesitados, Jesús arriesga la suya, pues molesta a los cuidadores del orden establecido. Su acción liberadora se enfrenta a la dureza de corazón de sus adversarios y provoca la unión de dos poderes, el religioso de los fariseos y el político de los herodianos para decidir y planear su muerte. En cuanto a los fariseos, dice el Evangelio, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios del odes buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Jesús se la juega en favor de los necesitados, y los poderosos se unen para aplicar la violencia y solucionar así los conflictos. En tercer lugar, de nuevo el libro de Samuel hace una teología en este relato de hoy, en el que un David débil e indefenso, vence al gigante filisteo. David es consciente de que su fuerza le viene de Dios. «Tú vienes a mí», dice, «almado de espada, lanza y jabalina, yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Su victoria sobre Goliat no se debe a su fuerza ni a sus armas, sino a la acción de Dios que obra en el débil para vencer al fuerte. La vida de Jesús muestra una opción decidida por paliar el sufrimiento de la gente y liberar de todo tipo de esclavitudes. Prioriza la vida digna de las personas a la letra de aquellas normas o leyes que las excluyen, anulan o subyuga. Por eso Jesús enfrenta los esquemas legalistas de la religión de su tiempo con pena e indignación. ¿Acaso porque sea el día del Señor y de descanso no se puede hacer el bien en sábado? Jesús trae una buena nueva liberadora que ya había profetizado Isaías, para los pobres, los enfermos, los oprimidos, los excluidos. Pero esa buena nueva es más vista por los oficiales religiosos de su tiempo, ya que la consideran desestabilizadora de sus esquemas que ellos consideran normales y sagrados. Por eso se alían con otros para unir sus fuerzas contra él. David, fiado en la gracia de Dios, enfrenta con firmeza el peligro del poder y de las almas, y Dios actúa con su gracia en la debilidad para vencer al que se presenta con su fuerza y poderío. Como siempre, el Señor nos invita a poner de nuestra parte todos los corazones de sabiduría, estrategia y prudencia que nos ha dado, pero al mismo tiempo confiados en la fuerza de su gracia. David, el pequeño e insignificante, enfrenta al filisteo en nombre del Señor de los ejércitos. Como dice el Salmo de hoy, el Señor es mi roca, mi baluarte, mi escudo y mi refugio. A él le cantaré un cántico nuevo. Bendito el Señor mi roca. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pagui Mariano.